Hay un planeta mojado en Blu-ray. Planeta mojado. Deberías venir a mi casa a empaparte un poco. Eso no va a pasar, Maxudor. Picle y yo haremos algo único en la historia. Será como un cumpleaños lleno de manjares dudosamente comestibles. Una experiencia de exploración de sabores que llamamos... ¡Festín de sobras! A Picle está retrasado. Seguro no es necesario, pero igual lo llamaré. ¡Hola, amiguito! ¿Cómo va todo? ¡Hola, viejo! Quería confirmar que vienes al festín de sobras. ¡Uh! Creo que será imposible ir este año. Estamos cerrando la fusión con pinzas Hong Kong. Y estaremos tratando el tema toda la noche. ¡Ah! Claro. Qué bueno, viejo. No sabía si alcanzaría la comida para los dos. ¡Bien! Bueno, te llamaré después, amigo. ¡Adiós! ¿Pique? ¿Qué pasa, Cacahuate? ¿Quieres chatear un rato? ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? ¿El diente de Picle? ¿Sabes? Es tu culpa, diente. Si te hubieras quedado en la boca de Picle, disfrutaríamos del festín de sobras. ¡Ah! Podría ponerlo en su boca. ¡Todo estará bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Suéltelo! ¡Ey, señor Miart! ¿Sabía que Picle y su amigo Tad cubrieron el frente con algo? Sí, maní. Ese es el nombre del Miart Mart ahora. ¿Pero usted creó este lugar? Sí. ¿Pero qué puedo hacer ante semejantes empresarios tan barbados? Es una locura. Voy a ir a hablar con Picle. ¡Todos! ¡Hacemos sacrificios! ¡Ey, Tad! ¡Fuera! Tengo que hablar contigo, Picle. Hola, pequeñito. Estamos en medio de una reunión de adultos. Tienes razón, maní. Di lo que quieres decir, así seguimos trabajando. Oh, a menos que quieras burlarte de sus manos. En ese caso, mejor espera a que se vaya. Está bien. Tengo que ir al baño ejecutivo, de todos modos. Oh, lo siento. Te estoy molestando. ¿Qué problema tiene este tipo? Buscar departamento siempre pone a Tad un poco nervioso. ¿Qué? ¿Por qué busca departamento? Nos mudamos a Hong Kong. ¿Qué? ¡A mi túnel ejecutivo! ¿Te vas a Hong Kong? Mañana, luego de firmar la fusión de Miart Mart con pinzas Hong Kong. Oye, sé que eres exitoso con tu barba y todo eso, pero creo que no estás viendo lo importante. Eh, no creo que... Créelo, viejo. Anoche me dejaste plantado en la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? A mi túnel se están desarmando. Oh, viejo, ¿qué diablos? Lo siento. Revisaba las acciones de pinzas. ¿Puedes olvidar tus malditas pinzas, Hong Kong? Si vuelves a ponerte el diente, todo regresará a la normalidad. ¡No! ¡Quítate! No te molestes conmigo solo porque soy exitoso, adulto, tengo barba y todo lo demás. Pues felicidades, Picle. ¡Ten! Compártelo con tus contactos corporativos. Tengo otros amigos con quienes estar. Bienvenidos al planeta mojado. Más del 70% del planeta está mojado. ¿Sabes, Maxudor? Esto es justo lo que necesito. Qué bueno que hayas visto la luz. Sí, viejo. Estoy tan relajado que aunque quisiera preocuparme porque Picle se irá, no podría hacerlo. Y no lo hago. Estaba enterado. Ey, ¿sabías que los peces ángel hacen parejas de por vida? ¿Ah? No importa cuán lejos los...